Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estarnos aquí acompañando. Bienvenidos a su plataforma Top System del señor Alberto Montiel y gracias por estar apoyando este bonito evento en favor de los hermanos damnificados de Baja California. Mi nombre es Cris Madness y a nombre de la familia Retrovir Radio aquí presente apoyando como siempre el movimiento High Energy. Muy buenas noches a todos, les doy la bienvenida y seguimos con mucho más High Energy. Gracias. Muchas gracias Cris por haber venido y subirte a este escenario con nosotros aquí en la plataforma Top System. Gracias Retrovir Radio, gracias por estar aquí. Vamos a seguir todo listo directamente de Banes. Parece que todo está listo, ¿ok? Ok, pues señores, vamos a presentar otro de los DJs esta noche, de los grandes DJs invitados. Él es el señor Leo, Leo Mercado. ¡Tell me why! ¡Tell me why! ¡Suscríbete al canal! Y recuerda que estamos escuchando el concierto, el concierto, el concierto, el concierto, el concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!